Rodante Tours presenta Primer Bicicletazo Navideño 2013 Este domingo 15 de diciembre Desde las 8.30 de la mañana Partiendo desde el Club de los Trabajadores de Falcon Bridge En el Reparto Yuna Con la participación de más de 500 ciclistas locales y nacionales de MTV Primer Bicicletazo Navideño 2013 A beneficio del hogar de ancianos San Antonio de Padua de Bonao Un evento para toda la familia Información 829-456-0595 Y 829-758-5811 Te invita Publicitaria Novoa